bueno lo primero le ponemos el buen aceite virgen esta de oliva que cubra más o menos una vez que el aceite está bien caliente vamos a pasar a hacer un poco porque el pimiento siempre va a tardar un poco más ya el pimiento está un poquito y ahora le echaremos también nosotros como os he dicho antes bueno cuando ya el sofrito más o menos lo llevamos avanzado que ya la cebolla se va dorando un poquito le vamos a añadir ahora las chicas para que se van a dar y mientras a la vez que las chicas se van abriendo va terminándose de hacer un poquito el pimiento cebolla y tomate ya empiezan a abrirse las chicas extraordinarias el fumé que hemos hecho porciendo las gambas y los caldejos también lo ponemos a caldejo bueno pues ahora vamos a continuar echando al sofrito los calamares la gamba que nosotros la echamos pelada siempre nos gusta más que puede echar también entera pero la echamos pelada los vestidores los dejamos para el final pero si los que quieren que sea sin cáscara los tenemos que estar ahora cuando tenemos resuelto el sofrito echamos el arroz nosotros en nuestro caso estamos utilizando un vaso de kea para tener unas buenas raciones de paella y vamos a echar un vaso y medio de arroz y tres vasos de agua siempre el doble de agua que el arroz movemos bien ahora para que se vaya hay otras maneras de hacerlo que echan el arroz que puede echar el agua nosotros lo hacemos así siempre y nos queda muy buena bueno lo suyo sería echarle un buen azafrán pero hoy en concreto no tenemos azafrán entonces le vamos a poner un poquito de colorante simplemente para darle para darle color porque el sabor se lo da el azafrán, el colorante no le da sabor ni bien no se nos olvide la sal aunque eso siempre se puede ir arreglando y ahora le echamos el fumé que habíamos hecho es parte de la medida del agua que os he dicho antes de los tres vasos ya que no está metido ¿vale? y ahora también le ponemos nosotros una aguja de agua fuera una paella con más gente y le pondríamos dos bueno pues falta echarle las gampas es que las dejaremos para dentro de un ratito los mexiciones y las jugadas y los cangrejos pero el momento ya tomamos tiempo y lo normal es que esto que termine en 20 minutos cuando empiece a cocer que cuando empiece a cocer que no va a tardar en cocer prácticamente nada va a comer los 20 minutos aunque luego también el ojo funciona bien una vez que ha empezado a cocer le vamos a poner ya los mexiciones, las gambas y los cangrejos que es lo que le va a dar a este arroz de marisco este sabor tan particular que espero que nos haga como en la casa, en buena siente vamos a dar un poquito cangrejo de mar no cangrejo de río cangrejo de... a la paella, cangrejo de mar ahí nosotras a veces los echamos vivos pero... normalmente últimamente ya los cocemos y también se queda ya en el sur el cangrejo ¿vale? van a ser uno de los últimos movimientos que le vamos a dar un poquito y luego ya dejamos el arroz simplemente moverlo ya con los asas de la paella le vamos a poner ahora los mejillones que se vayan abriendo ¿eh? ponemos y ya le ponemos también las cigalas esto se pueden poner cigalas hay quien le pone gafas, hay quien le pone gambón a mí me gustan mucho las cigalas arroceras de este tamaño yo por ejemplo la paella con gambón no me gusta pero eso ya va un poco en gusto de cada uno se pueden poner gamba, gambón o cigala admiten como todo admiten muchas cosas ponle algunas más a ver a ver a ver a ver que me gustan mucho y como no vamos a ir a ningún lado pues vamos a hacer gafas bueno movemos un poquito el arroz ahora porque es conveniente mueve un poquito el arroz por favor ahí ahí ya el movimiento del arroz tiene que ser así a los lados y tal te queda muy poquito tiempo ya bueno y hoy el vino va a ser un ruedo de la casa higuera un verdejo ¿vale? no es una maravilla pero está bastante bueno y no salen estas cigala están perfectamente cocidas bueno pues ha reposado la paella tenemos en la mesa mirad la profundidad que tiene haz el favor pínchale ahí mirad la profundidad que tiene es nada es un hirito ¿veis? mira pon ahí pinchala ahí el tenedor esa la profundidad que tiene la paella espérate que no se ve bien ahí pínchale ahí ya verás coge un poquito de ahí para que se vea lo que tiene la paella tiene una profundidad mínima ¿veis? vamos la paella el arroz con porque para los valencianos solamente es paella lo que hacen ellos estos esto es es un arroz con morisco que está delicioso ¿vale? bueno pues ahora a comer un poquito en el plato esta primero un poquito de arroz y las bichas me las dejas para después si puede no me dejas echa primero arroz fijaros que pinta tiene vale de momento vale que vamos a ir poco a poco mira que pinta tiene que se ve bien 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 que se ve bien